Una actividad que hemos acordado con la Cámara Gastronómica, de la cual participa también el sindicato y además los colectivos de personas ciegas, sordas y personas con discapacidad motriz. La municipalidad también hace su soporte y consiste fundamentalmente en talleres de capacitación al personal gastronómico que busca garantizar la accesibilidad de los servicios gastronómicos de nuestra ciudad. Este es el objetivo porque es cierto que hay de veces barreras que quizás no son visibles para quienes nos formamos parte de estos colectivos. Entonces en función de eso es que pensamos, tres talleres, los talleres están direccionados fundamentalmente a la capacitación, a la formación, hoy se dice tips, pequeñas cuestiones que conociendo permiten garantizar esa accesibilidad y no es solamente accesibilidad, implica también un elemento de valor para el personal, para el mozo, algo que mejora su respuesta frente al servicio y frente a los titulares y también creo que hay una cuestión importante, también demuestra la capacidad de nuestro sector gastronómico de entender que estamos viviendo nuevos tiempos y finalmente el tema de la empatía. Ponerse en un lugar del otro genera beneficio. Entonces, más allá de los beneficios institucionales, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, el beneficio personal de darte cuenta que podés tener un grado de conciencia donde haya lugar para todos y esto es donde creo que va a ser lo más importante y lo más fuerte. Va a ser para las personas que trabajan en el sector hotelero gastronómico y también para los empresarios. Así que nosotros lo vemos como una iniciativa necesaria y muy interesante, digamos, para el sector, para generar una evolución social también en el ida y vuelta y me va a llevar una frase que me llevó hace un tiempo de este mismo lugar que es que la generosidad es rentable. Entonces, a partir de ahí, ya que los vamos a decir desde el lugar que me toca hoy, creo que esa debería ser uno también de los eslogans principales de esta campaña y tanto otra, como para romper algunos tabús que había en su momento y hoy eso se está transformando en cosas positivas. Así que estamos muy agradecidos de esta convocatoria y la vamos a llevar adelante a partir del 11 de septiembre.